Yo quiero retomarte, románticos Mañana será el primer día ¿Y qué voy a hacer sin tu compañía? Mañana será y ya me enteré Que tú no estarás ¿Y ahora qué voy a hacer? Dime tú, ¿en qué colegio tú estarás? Y en el recreo seguro te voy a acompañar No importa en qué colegio estés No importa la universidad No importa dónde estudiarás No importa por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio estés No importa la universidad Nuestro amor es de verdad No importa si eso no es escolar Y no importa eso Porque te quiero mi amor Ven y dame un beso Dame un beso Dámelo ahorita Al lado de mi pupitre Estaba el tuyo Y tú te fuiste Y en ellos los dos Dibujamos En el corazón Que deseo el tuyo Pero tú te fuiste del colegio Y nuestro amor en mí quedará como un sueño No importa en qué colegio estés No importa la universidad No importa dónde estudiarás No importa por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio estés No importa la universidad No importa la universidad Nuestro amor es de verdad No importa si eso no es escolar Y nos abrazamos Y en un avión de papel Te escribiré Dios te amo Y en un avión de papel Escribiré Escribiré Que te amo No importa en qué colegio estés No importa la universidad Nuestro amor es de verdad No importa si eso no es escolar Y nos abrazamos Y en un avión de papel Escribiré Yo te amo